La Catedral de Valencia acoge una exposición sobre los frescos renacentistas de los ángeles músicos cuando se cumple el décimo aniversario de su hallazgo en la bóveda del altar mayor del templo. La muestra organizada por Kulturarts del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en colaboración con el Cabildo de la Catedral, está situada en el crucero de la Puerta de los Apóstoles y contiene fotografías a tamaño natural de los ángeles músicos. Ofrece la maravilla que encontramos. Sabíamos que había unas pinturas pero no que tenían esta importancia. Podemos ver las reproducciones en tamaño natural de los ángeles que desde abajo no se puede apreciar con la cantidad de detalles. Podemos ver también, sobre todo, los instrumentos reproducidos aquí en Valencia perfectamente y son instrumentos que suenan porque se ha formado también un conjunto orquestal y los hemos oído varias veces sonando la misma música de los ángeles de Cierriba. También hay el libro, está el libro de contratos de la catedral donde figuran los nombres de los artistas y los términos del contrato. Pocas obras de arte tienen tanta documentación como esta. Los frescos fueron hallados el 22 de junio de 2004 durante las obras de restauración del altar mayor del aseo, después de permanecer más de 300 años ocultos tras la bóveda barroca. Desde su hallazgo y tras ser retirada esta bóveda que los ocultaba, los frescos han sido vistos en la catedral por más de dos millones de personas. Para la catedral de Valencia, este hallazgo y restauración viene a completar el gran trabajo que se hizo para luz de las imágenes en 1998. Entonces la catedral se ha revalorizado, diría, ha tenido un elemento más de atractivo. La gente viene a la catedral a ver el santo cáliz en primer lugar, a ver las pinturas de polla, la gente, diríamos, más preparada, y Los Ángeles, ahora ya, en toda parte del itinerario de ello, porque en todas las guías turísticas, en toda la propaganda que se ha hecho de Valencia afuera en estos años, siempre han figurado Los Ángeles. La muestra permanecerá expuesta hasta el próximo mes de septiembre. La muestra permanecerá expuesta hasta el próximo mes de septiembre.